La IPS Santa Mónica cuenta desde esta semana con el servicio de laboratorio clínico, el cual estará a cargo de la microbióloga Liliana Giraldo Guarín. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Entre los exámenes que se podrán realizar en este laboratorio se encuentran los requeridos por las personas dedicadas a la manipulación de alimentos. Son tres exámenes básicamente, KOH para uñas, que es donde buscamos saber si hay presencia de honguitos en las manos, en las uñas sobre todo. El otro es frotisfaríngo, que es un examen que se toma de esta área de acá pues interna, por la garganta, que es para mirar si hay ciertas bacterias. Y el otro examen es el examen coprológico o llamado también materia fecal. ¿Cierto? Que lo hacemos básicamente es para mirar presencia o ausencia de parásitos intestinales. Estos exámenes se los deben realizar todas aquellas personas que por su actividad laboral tienen contacto directo con los alimentos durante su fabricación, transformación y suministro. Que tienen de pronto una microempresa de arepas, que ya canson son pues es bastante habitual, que hacen sus empanaditas para vender, sus pasteles de pollo, que venden en el carrito, en la calle pues las comiditas, personas que trabajan en los restaurantes, por ejemplo las personas, las mamás que ayudan en las escuelas también con los restaurantes escolares. O sea, es básicamente exámenes para las personas que manipulan cualquier tipo de alimento en cualquier sitio pues laboral. La finalidad de estos exámenes es evitar la propagación de enfermedades a través de la ingesta de alimentos. El médico es el encargado de revisar esos exámenes, mirar si cumple o no cumple, si tiene que mandarle X tratamiento, cierto, para que la persona digamos esté apta para poder realizar sus labores de manipulación de alimentos. El laboratorio clínico de la IPS Santa Mónica estará al servicio de la comunidad de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde.